Muy buenos días. Como siempre, la palabra de Dios trayéndonos paz, trayéndonos amor, trayéndonos luz en nuestro diario caminar. No tendríamos que buscar en muchos lugares si supiéramos la riqueza. Con mucha razón el salmista dice, Lámpara es tu palabra para mis pasos. La palabra de Dios siempre ilumina nuestro diario vivir. Por eso es bueno que la meditemos, que la tengamos cerca de nosotros, que la tengamos en nuestro corazón. El día de hoy el texto que se lee en la misa es un texto creo que muy diferente a todos los demás, porque muestra el corazón de Jesús. Y si hemos visto a Jesús en el Evangelio de San Lucas como un Señor lleno de misericordia, como Dios que muestra las parábolas de la misericordia, donde en este Evangelio se muestra el amor que Dios tiene por el pecador. No por el pecado, pero sí por el pecador. ¿Cómo sale en defensa del pecador e incluso del extranjero, del pobre, de la viuda, de los niños? En esta ocasión se ve un contraste muy grande, porque Jesús se pone frente a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén. Y la palabra Jerusalén significa ciudad de paz. Jerusalén. Ese es el nombre, ciudad de paz. Pero tristemente, incluso el día de hoy, si nosotros volteamos a ver a Jerusalén en el mapa, tendrá todo menos paz. Hay muchas guerras, divisiones, discusiones. Es un lugar al mismo tiempo peligroso y lleno, lleno de un mensaje de paz. Qué contrastante. La ciudad que lleva por nombre paz, es la ciudad que grita y clama paz, predica la paz y no la tiene. Leamos el Evangelio. Dice así. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. Mientras decía, Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz. Pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días en que tus enemigos te rodearán. De empalizadas te cercarán y te apretarán por todas partes. Te estrellarán contra el suelo, junto con tus hijos que están dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. Algunos textos dicen, Si tú conocieras en este día el camino de paz. Es interesante reflexionar en esto. Jerusalén, que es la ciudad de paz. Que es la ciudad donde brotó el Salvador, el Mesías. Que es la ciudad de la alianza, del pacto. Al mismo tiempo, es la ciudad en donde está siendo continuamente debatida. Con mucha razón, pienso que con mucha razón, muchos de los ateos que no creen en Dios, al ver las discusiones que tienen los cristianos contra los judíos, los judíos contra los musulmanes, musulmanes y que se están peleando a muerte, basta leer la historia. Con mucha razón, ellos dicen, Yo no creo. Por ahí cuentan que alguien dijo, Yo sí creo en el Dios de los cristianos. En quien no creo es en los cristianos. ¡Qué tristeza! Jesús en este evangelio, contempla la ciudad de Jerusalén. Ya se está acercando a ella, la ve de lejos y empieza a llorar. Así como cuando Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro, ahora llora por la ciudad, diciéndole, Si conocieras la paz. Definitivamente, el amor y la paz están unidos de la mano. No los podemos separar. No podemos, y Jesús en otro momento, y ya hemos hablado de aquel texto de lo que significa, no piensen que he venido a traer la paz, sino la guerra. Ahora, Jesús, Dios no quiere una paz superficial. La quiere de raíz, pero de raíz. Porque la paz superficial pudiera ser que incluso en un debate yo gane, pero hiera todos los corazones. No se trata aquí de decir, Bueno, pero al menos salen con conocimiento. No, se trata de, En verdad, en verdad sembré paz. En verdad, hay paz. Porque el día de hoy no solamente Vemos a los judíos peleando contra los musulmanes O los cristianos contra, Sino que ahora vemos cristianos peleando contra cristianos. Incluso vemos a católicos peleando contra católicos. Un ministerio difamando y peleando al otro ministerio. Otra cosa fuera que en un ambiente académico, En un ambiente universitario, En donde nos sentáramos y empezáramos a dialogar, Porque aún dentro de la teología católica, Hay muchos puntos que nos quedamos en admiración. Por ejemplo, ¿En qué momento María fue asunta al cielo? ¿Antes o después de su muerte? La iglesia católica tiene estas dos posturas. Pudo haber sido antes de que ella muriera. Y también la iglesia católica, Como el Papa Juan Pablo II, ahora santo, Sostenía que fue después de su muerte. Después del momento de la adormitación, Que es la muerte natural en María. Y en un ambiente académico, Con que entiendas el otro punto de vista, Y que el otro entienda el otro, No tienes que estar uniformado. Lo que queremos es la unidad. Y a veces nosotros por estar peleando el uniforme, Y que todos piensen igual que yo. No, no es ese el mensaje. El mensaje es la paz. El mensaje es el amor. Y es cierto. Hay que corregir al hermano, Pero con amor. Si no es con amor, No lo vas a corregir. Lo vas a humillar. Es cierto. Hay que hacer justicia. Pero la justicia sin amor, Es venganza. Y el día de hoy a veces, Nos ponemos como en un barniz, El querer corregir al hermano, Para hacer un acto de misericordia. Pero lo único que dejamos salir, Es la arrogancia. Y es la prepotencia. Y es la soberbia. Y es el fariseísmo moderno, De que limpio todo el exterior. Pero el interior, Está podrido. Jesús llora y dice, Jesús llora y dice, Jerusalén, Jerusalén. Si tú conocieras hoy, El camino de paz. Pero lo has rechazado, Y sucederá que tendrás, Tendrás guerra sobre guerra. Y a veces así nos pasa a nosotros. Cuando si estamos peleando, Y ahora en estos medios de comunicación, A través del Facebook, A través del YouTube, A través de todo lo que es social media, Y todo, Si estamos atacando por querer tener más seguidores, Es muy fácil tener seguidores, Si le das carne. Pero no se trata de, Sino de sembrar semillas de amor, Semillas de paz. Que de eso, De lo que está hambriento el mundo. No de ver quién tiene la razón. Perdóname que lo diga de esta manera, Pero el mundo no va a cambiar, Por nuestras opiniones. El mundo va a cambiar, Por nuestras acciones. Y alguien me dirá, Sí, Pero hay que corregir. Esa es una acción. Con amor. Porque si no es con amor, No vas a corregir. Al contrario, ¿Quién te va a corregir a ti, Si no tienes amor? Recordemos lo que San Pablo dice, Si no tengo amor, No soy nada, Aunque hablara las lenguas de los ángeles, Solamente aturdiría. Si yo entregar incluso mi cuerpo, A las llamas y al sacrificio, Si no tengo amor, De nada me sirve. Contemplemos a Jesús en este momento, Él llorando por Jerusalén. ¿Cómo nos contemplará Jesús, El día de hoy a nosotros? ¿Estará feliz, Y nos aplaudirá por nuestras acciones? ¿Por la forma en cómo corregimos a los hermanos? ¿Cómo los señalamos? ¿Cómo estamos exponiendo su evangelio, La buena noticia? ¿O no será más bien que también llore y diga, No me entendieron, Cuando les dije, Que tenían que amar, Que perdonar, Que poner la otra mejilla? Sí, Corregir es un acto de misericordia, Con amor. Hubo momentos, En donde Jesús guardó silencio, Porque eran momentos, Más prudentes, Para entonces decir, Con el silencio, ¿Cuál era la verdad? Le preguntaron, ¿Qué es la verdad? Él guardó silencio. A veces nosotros nos creemos más que Jesús, Tratando de explicar que es la verdad, Cuando Él es la verdad, Y más que explicarla, Tendríamos que presentarla, Y a veces se nos ha olvidado eso. Somos muy buenos para sacar la espada, Y estar cortando cabezas, Cuando con ese testimonio, Las consecuencias es, Que se está perdiendo la paz. Sí, Alguien podrá citar aquel texto, Yo no he venido a traer la paz, Sino la guerra. Jesús está hablando de una paz, Superficial. Y a veces nosotros, De una manera superficial, Estamos corrigiendo, Cuando con nuestro testimonio, Estamos dejando mucho más que desear. A veces, Por querer cortar una flor, Por querer quitar la mala hierba, De tu jardín, Terminas exterminando toda planta buena. Por eso Jesús, En aquella parábola, También les dice a aquellos trabajadores, No me corten la cizaña, No sea que al cortarla, También corten el trigo. Habrá un tiempo, Hoy, La mejor forma de exponer el evangelio, Y de exponer la verdad, Es con el testimonio. Es con el testimonio. Mostrando y viviendo coherentemente nuestra fe. Y si alguien viene y me pregunta, Le respondo, Pero en ningún momento voy a gritar a los cuatro vientos, Algo que no se me ha preguntado. Justicia sin amor, Solamente es venganza. Evangelización sin amor, Es solamente un proselitismo. Es solamente una campaña política. Tengamos presente el amor. Que nuestro criterio, Y nuestra norma, Y nuestra ley superior, Sea siempre el amor. Y para eso, Tendríamos que mirarnos en un espejo de la humildad, Y saber si sí estoy en el lugar correcto. Si Jesús te contempla el día de hoy, ¿Cómo te contempla? Si Jesús nos mira así como miró a Jerusalén en aquel entonces, No nos dirá también, Si tú hubieses entendido, ¿Cuál es el camino de paz? El día de hoy, Tratemos de descubrir en nuestra vida, ¿Y cómo puedo construir el camino de paz? ¿Cómo puedo construir en mi familia, Con mis amigos, En mi grupo parroquial, Caminos de paz? ¿Cómo puedo entender el mensaje de paz? ¿Y cómo puedo vivirlo? El mundo está hambriento, De amor y de paz, No de opiniones. Construyamos un mundo de paz, Y no nos vaya a pasar como Jerusalén, Que tiene el nombre muy bonito, Pero cuánta guerra hay en su interior. Este Dios, El Dios del amor, El Dios de la paz, El Dios de la misericordia, El Dios que, Que da un mensaje de amor, De paz, De justicia, De amor, No solamente de palabras, Sino incluso, Dándonos, Su vida, En la cruz. Que este Dios, Puede iluminar nuestros corazones, Para que nos demos cuenta, De cuál es el correcto proceder, En la evangelización, En la justicia, En la corrección, Y todo eso tendría que ser, Lleno de un amor genuino, No de intención, Sino de su presencia, Que todo lo que hagamos, Lo hagamos en su presencia, Y que sea Él, Quien el día de hoy, Te bendiga, En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Recordemos lo que San Pablo, Nos dice en ese himno, Pudiéramos tener muchos dones, Muchos carismas, Predicar con mucha elocuencia, Tener toda la verdad, Toda la ciencia de los ángeles, Hablar como los ángeles, Pero si no tengo amor, De nada me sirve, La paz y el amor, Van muy unidas, Si yo digo que amo a alguien, Pero no muestro la paz en ese amor, Serán deseos, Si yo quiero tener paz, Pero no hay amor, Será algo muy externo, Sería como la paz romana, Del imperio que le imponía a golpe de espada, Vivamos en el amor, En la paz, Que la paz, Es el fruto del Espíritu Santo, Si algo no te da paz, Y no te da amor, Cuestiónate, Si si viene de Dios o no, Que tengas un excelente día.